¡Hola amigos de YouTube! ¡Soyis muy usados! Y así es chicos, como ya leyeron el título del video, en esta ocasión vamos a ver qué nos trajo de novedades el airdrop especial de arena donde se nos manejan todos los eventos que estarían llegando en la próxima semana Vale chicos, para ello comenzamos con el día 29 de julio ese día estaría llegando ya la preorden del siguiente pase lead de agosto con temática de espantopájaros y la recompensa exclusiva de preordenar el pase con un valor de 1200 diamantes sería el skin de granada espantapájaros chicos, háganme saber en la cara de comentarios qué les parece en lo personal, este skin me agrada, está bastante chula, me gusta el diseño pero pagar 1200 diamantes por preordenar el pase lead y que me den solamente la granada, pues sí se me hace un poco caro, vale de ahí chicos, el día 31 de julio estaría llegando el evento feria de descuentos donde bueno, se manejan como tal varios descuentos en varias cosas, bastante chulo y la skin que estaría llegando o las skins que estarían llegando sería el skin del autodeportivo McLaren Racing de ahí chicos, el skin de tabla Turbo Ass y el skin para lo que sería la cajita de lot, motor sobrecargado vale chicos, eso el día 30 el día 31 estaría llegando un evento de recarga donde el emote hora del show estaría llegando por fin, desde hace casi dos o tres actualizaciones casi por ahí de cuatro o cinco meses ya llega a la TAM y chicos, nuevamente el día 2 de agosto estaría llegando un evento torre de tokens donde la skin o paquete rey de la pista estaría llegando junto a el skin McLaren P1 GoldSpar vale chicos, algo que ya me está fastidiando al menos de la región de la TAM serían sus eventos repetitivos ¿a qué me refiero? si no es este evento web de Xio Fighter, de Xio Angelical donde pues tenemos que gastar 2000 diamantes o una ruleta mágica o a lo mejor lo que sería torre de tokens por lo regular en los últimos días o meses esos tres eventos han estado llegando muchísimo tienen muchos otros eventos como ruleta de la suerte como la tienda de Shani estos eventos donde se manejan buenos descuentos si puedes comprar varias cosillas pero no, Garena al menos en la región de la TAM pues quiere quitarnos bastantes diamantes eso es algo que ya no me está gustando mucho y bueno chicos, desafortunadamente en ningún momento se maneja lo que sería el pase elite en descuento esperemos a que el día de mañana salga algún bonus y esperemos que ese bonus sea el pase elite como lo aplicaron en el mes anterior donde al último día salió el pase elite en descuento por ejemplo chicos, en región Brasil pues estaría saliendo en este evento rueda del descuento o lo conocemos como ruleta de la suerte así que chicos, sin nada más me despido deseándoles muchísima suerte en esta semana que empezamos nos vemos en el siguiente video Bye Bye Chao Chau 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 Gracias por ver el video.